Gracias al patrocinio de Agua Linda, pureza natural, Agua Linda te cae bien, hablemos de la actividad del fin de semana en el torneo Fuerzas Básicas del Clausura 2019 y en el estadio Mateo Sikai se dio el partido correspondiente a la jornada número 8 entre Deportivos y Quinala que recibió al conjunto de Xelajú Mario Camposeco. Y bueno cada uno de los equipos brindándose para poder ganar los puntos y ir sumando en la tabla general de posiciones, faltan dos jornadas apenas para que finalice lo que es la fase de clasificación de este torneo y las posibilidades en cada una de las jornadas. Acá este disparo y muy bien la resolución del guarnameta Fernando Ramos para evitar la anotación, luego este tiro de esquina, el desvío de defensa y Carlos de León aprovecha esta jugada y vean ahí sutil el disparo con mucha colocación. Y al minuto 15 pues a través del jugador Carlos de León el equipo de Xelajú Mario Camposeco abría la cuenta en el marcador pero estupenda la definición de hecho hubo 8 anotaciones en este partido y las 8 anotaciones les digo de interesante forma para poder definir los jugadores. Y lo que se va mostrando directamente en cuanto a lo que es el desarrollo de las categorías inferiores de los equipos, las formativas directamente porque ese es el objetivo en cada uno de los clubes de la Liga Nacional de Fútbol. Al 16, un minuto más tarde vendría Lester López para lo que era el empate del equipo de Siquinalá y era así como transcurrían las acciones de esta primera parte allá en el estadio Mateo Sicay, este disparo y muy bien acá la intención del jugador del conjunto de Siquinalá. La pelota sigue al poste, más del equipo de Xelajú Mario Camposeco en esta propuesta que presentó directamente el pasado día sábado visitando al conjunto de Siquinalá que pues se iba a tener otra situación complicada ahí porque vemos esta jugada, el centro, el despeje a medias y muy bien acá para rescatar el balón y tener la apertura en el marcador. La pelota sigue al fondo para que al 39 de esta primera parte Rodrigo Gómez también ponga su cuota en el partido y aprovecha muy bien el error del conjunto de Siquinalá en relación a lo que pudo haber hecho el equipo de Xelaca y vean ahí la pelota sigue al fondo de la portería para lo que era la vuelta del conjunto de Siquinalá. Voy a estar parcialmente pues ganando el partido, esta se la iba a perder Gómez, luego más del conjunto de Xelajú, atento el guardameta del conjunto de Siquinalá, Fernando Ramos que se equivoca en este despeje, quiere salir rápido y sorprende acá el equipo de Xelac en la jugada. Y la posibilidad para el goleador del equipo de Xelac en el caso de Mauro Pérez que al minuto 45 antes de irse al descanso ponía estos tres goles a uno. Y vemos cómo se aprovecha muy bien ahí entre Fernando Gómez y Mauro Pérez la posibilidad de la anotación y el 3 a 1 para irse al descanso y la ventaja parcial del equipo de Xelajú Mario Camposeco. En esta oportunidad está siendo dirigido por el técnico Luis Claudio de Oliveira que ahora pues luego del ascenso que tuvo el técnico Héctor Zitán, ahora pues él se queda a cargo de la 15 y la sub-17 para dirigir los partidos. En la segunda parte más del equipo de Siquinalá, esta jugada acá con las posibilidades y muy bien la defensa atenta ahí para evitar lo que era la situación del conjunto de Siquinalá. Reacción interesante del guardameta y le quita la posibilidad Fernando Ramos a Mauro Pérez para poder tener otra anotación en este compromiso. Y en esta jugada pues se hace la individual a través del jugador del conjunto de Siquinalá. El caso del Ester López que ponía acá el disparo y vean ahí la pelota cómo se va al fondo de la portería para poner el empate, bueno, acortar la distancia del conjunto de Siquinalá al 58 y era el 3-2 en el marcador. Luego vendría esta jugada, expulsión del jugador del equipo de Siquinalá acá por parte del árbitro central y se quedaba con 10 el conjunto de Siquinalá para remar contra la corriente Xela que buscaba la intención acá en este testarazo. Esta jugada interesante, bien Daniel Morales el guardameta del conjunto de Xela para evitar la anotación, con esta falta dentro del área, claro ahí el árbitro central no duda la amonestación y desde el punto penal vendría entonces Andy Ayala al 81 para poner la paridad en el marcador y todo se antojaba para que al final pues se diera este empate a 3 en esta jornada de la categoría sub-17. Pero viene la reacción del equipo de Xela luego de esta falta acá al minuto 84. Vean esta excelente definición ahí con la derecha a través del jugador Mauro Pérez y era así como Xela volvía a tener la ventaja parcial en el marcador. Era el 4-3 y ya casi al término del partido al 91. Ya sobre el tiempo de compensación viene la anotación del jugador Elmer Cardosa para que el definitivo marcador sea en favor del equipo de Xela 5 goles a 3 en esta jornada del torneo Clausura 2019. En otros resultados en este grupo 2, Chantla terminó perdiendo frente a Comunicaciones jugando como local el equipo de Chantla 5 goles a 1 y Malacateco le ganó a Iztapa 2 goles a 0. La clasificación queda de la siguiente forma. Comunicaciones en primer lugar con 18 puntos. Segundo para el equipo de Xela que tiene 13 unidades. Malacateco es tercero con 12 puntos. Iztapa es cuarto con 12. Siquí Nala tiene 11 puntos. Y el conjunto de Chantla en sexto lugar apenas con 3 unidades. En la próxima jornada el equipo de Xela jugará en condición de local. Recibe al conjunto de Chantla para lo que queda del torneo. Pues apenas dos jornadas en la fase de clasificación a la fase final del torneo nacional. Una presentación gracias a Agua Linda Pureza Natural. Agua Linda te cae bien. El agua es mi vida. Es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos Agua Linda.